Música Bueno y para Producción de Villavisión y la Franja Noticiosa Villa Noticias es un placer estar hoy acá en el Parque Recreacional Parque Sur de propiedad del municipio celebrando el mes de las cometas con los niños, los estudiantes de la institución educativa La Pola la una de las primeras instituciones fundadas en Villarrica que está haciendo un trabajo muy personalizado y que está también trabajando en lo que tiene que ver en el fortalecimiento del ser pero vamos a charlar con todo el componente educativo para que nos cuenten un poco sobre la historia de la institución o el colegio La Pola Buenos días, mi nombre es Amalia Muñoz, soy docente de planta en la institución educativa evangélica La Pola en estos momentos estamos llevando a cabo la actividad como anteriormente lo dijeron el día celebrando el día de las cometas nuestra institución nace a raíz de la necesidad de una educación diferente con una filosofía religiosa con principios y valores relevantes para la formación de cada estudiante nace en los años 60 ya que los hijos de los evangélicos no tenían cupo en las instituciones públicas de esta manera se da inicio a dar clases en la primera estancia en el salón de los actos conmemorativos los días domingo y con el paso del tiempo va agarrando fuerza en cabeza esta institución fue iniciada por el hermano Polonio Fori entre otros y con el paso del tiempo tuvo como la acogida dentro de nuestra comunidad en este momento tenemos un componente fuerte y aprovecho para hacerle publicidad a los cursos de décimo y once en el cual vamos a tener la educación completa desde transición hasta el grado once entonces pues en este momento la verdad es que Villarrica necesita de esta institución ya dadas las condiciones que estamos viviendo en lo social esperamos pues poder complacer a toda la comunidad villarricense dentro de las necesidades básicas del conocimiento acompañado, articulado con los valores bueno ahí escuchamos parte de la historia del centro educativo La Pola a cargo de una de sus docentes que ha estado trabajando por mucho tiempo acá en este centro educativo que está creando y formando en valores a los estudiantes que hoy a propósito están celebrando aquí en el parque recreacional Parque Sur el día de las cometas o el mes de las cometas que ya se está terminando hoy 30 de agosto, mañana tenemos 31 y están despidiendo al mes de agosto acá con una actividad recreativa que es lo que tiene que ver con las cometas Hola, muy buenos días, soy la docente de la institución educativa La Pola del grado quinto hoy hemos sacado un día para que los estudiantes celebremos el día de la cometa ya que el mes de agosto pues ya está finalizando Muy buenos días, mi nombre es Aira Alejandra Mesupontón soy la psicoorientadora del centro educativo evangélico La Pola y pues en estos momentos estamos realizando un trabajo tanto como familiar en cada uno de ellos, estamos también realizando en ellos el proyecto de vida la ejecución de él, llevando a cabo la elaboración de los sueños y muchas cosas más y pues para mí ha sido un placer trabajar en esta institución porque pues es una de las primeras de Villarrica que ya cuenta con bastantes años, bastantes personas que han pasado por ella y pues me gustaría que otras personas, otros niños se vincularan y seran parte de este proceso Muy buenos días, en el día de hoy 30 de agosto el colegio evangélico La Pola estamos haciendo nuestra actividad ludicopedagógica trayendo a nuestros niños a elevar cometas en el festival de la cometa mi nombre es Lluya Rodríguez, soy la coordinadora del colegio y pues hemos abierto estos espacios con el objetivo de que los niños hagan un buen uso de su tiempo libre y que recuerden que no solamente es la tecnología lo que tenemos al alcance para poder divertirnos y poder compartir y pasar un tiempo de recreación sino que hay que volver a retomar estos espacios en los cuales nuestros estudiantes que ustedes hagan uso de su creatividad y podamos compartir en estas actividades que unen corazones pero también crean buenas amistades Bueno, nos encontramos aquí en Parque Sur, del Centro Educativa La Pola y agradeciéndole a Villanoticias por cubrir cada uno de nuestros eventos de la institución educativa queremos darle gracias al señor Alfredo Viveros por cubrir los eventos que hemos venido realizando en la institución y hacerles una invitación que esto es tradicional, que no dejemos perder el festival de cometas aprovechemos con nuestros hijos, primos, tíos, todos los que tengamos para aprovechar estos lindos vientos de agosto y que no se pierda una linda tradición que tenemos no es nomás en el municipio de Villarrica sino en el norte del Cauca entonces que vivan las cometas y aprovechen el tiempo libre con sus hijos Bueno y como podemos observar acá en Parque Sur estamos acompañando al Centro Educativo La Pola que cuenta con 225 estudiantes que están desde el grado primero básico hasta el bachillerato en estos momentos, entonces están en esta etapa recreativa con ocasión al mes de las cometas y nosotros vamos a continuar apoyando lógicamente a esta institución educativa formadora de valores Buenos días, mi nombre es Santiago Montero del grado octavo de la institución educativa de Angélica La Pola y estamos en el Festival de Cometas gracias al personero Jeffrey Peña a la directora Judy y a estos estudiantes que asistieron a este Festival de Cometas Buenos días, mi nombre es Miguel Alejandro y hoy les vengo a dar una invitación para que vengan a la recreación de La Pola y vengan a disfrutar de todas nuestras actividades Buenos días, mi nombre es Saray Santillana, soy del grado cuarto en este día estamos disfrutando del Festival de las Comitas invitamos a todos los jóvenes que no pierdan su tiempo haciendo otras cosas sino que lo ocupen en sus tiempos libres haciendo lo que yo quiera y lo que más sientan Muy buenos días, mi nombre es Juliana Díaz Betancur madre de la niña Niazalén gracias a la institución educativa La Pola por esta actividad que nos brinda para compartir con los niños Buenos días, me llamo Adriana somos los padres de Wendy Lorena de aquí el Colegio de La Pola le damos las gracias al colegio por haberlos traído aquí a disfrutar de este día de la comida Bueno, primero que todo buenos días para todos pues aquí celebrando este evento de las cometas y agradeciendo pues a la institución educativa evangélica La Pola por este espacio de esparcimiento es muy importante pues la enseñanza pues con respeto a las cometas que es una tradición pues que se ha dado de generación en generación y muy bueno pues porque también ayuda pues a los padres a estar involucrados en este proceso de educación Además de las cometas acá en el parque recreacional Parque Sur del municipio de Villarrica tenemos los juegos infantiles donde los niños vienen a recrearse como lo podemos ver en este día de hoy los que no están elevando sus cometas están disfrutando de un espacio recreativo pensado y construido para los niños de Villarrica para la gente de Villarrica vemos al fondo también la piscina el componente deportivo que hay acá en el municipio de Villarrica y que la petición es que podamos conservar este sitio con el fin de que los niños y las niñas e incluso los mayores puedan venir a recrearse en una forma sana Hola, estamos aquí en Parque Sur como ves yo estuve en La Pola y pues si como ya les dije estamos aquí en Parque Sur y ya estamos pasando muy chévere, gracias Bueno y para Producción en Villavisión y la franja noticiosa Villanoticias es un placer poder estar haciendo este tipo de trabajos comunitarios como es venir a acompañar al Centro Educativo La Pola que está trabajando hoy lo que tiene que ver con la recreación y el deporte acá en el Parque Recreacional Parque Sur invitamos a la comunidad para que se vincule a las actividades de esta institución educativa que por años viene forjando progreso y que viene trabajando en pro de una enseñanza mejor desde el Centro Recreativo Parque Sur del municipio de Villarrica producciones Villavisión y la franja noticiosa Villanoticias ¡Vosotras somos docentes del Centro Educativo Parque Sur del municipio de Villarrica ¡Vosotras somos docentes del Centro Educativo Parque Sur del municipio de Villarrica!